A la hora de tirar de imaginación para crear nuevos objetos no hay nadie como la cultura asiática y en particular los japoneses. Es un pueblo que no parece tener pudor a la hora de utilizar ciertos objetos que son muy ridículos y que no veríamos en ninguna otra parte del mundo. Y es que la cultura asiática pareciera ser de otro mundo. Su sociedad es muy diferente a la occidental y para una pequeña muestra te dejamos con algunos de los más raros inventos japoneses. Butter Stick Type. ¿Te ha dado problema colocar la mantequilla a tu sandwich? ¿Nunca te queda uniformemente distribuida? Pues no hay que preocuparse porque los japoneses han inventado el Butter Stick Type. Que bueno, por otro lado no es nada más que una mantequilla con forma de cilindro que sale al hacerle rosca. Como si de un pegamento se tratara. ¿Te has preguntado por qué las madres son las únicas que deben amamantar a sus hijos? Pues acá traen la solución. Y son dos pares de senos postizos, si es que así se les puede llamar, y que van sujetos del pecho del hombre. Se llenan de leche para que luego puedas darle de lactar al pequeño. Definitivamente una foto así dañaría la infancia de cualquier niño. Para las personas pasadas de edad o con problemas de calvicie, los nipones también tienen una solución. Se trata de una diadema que está envuelta en pelo falso y que puedes colgar al lado de tu espejo. Así, si sientes nostalgia por los días en que llevabas una increíble cabellera, con esto lo puedes recordar. Los negocios hoy en día forman parte de las personas, y hay las que están inmersas en ellos. Así que si eres un ejecutivo, esa corbata japonesa es para ti. Ya que aparte de ser adorno de traje, si la volteas puedes guardar desde tus tarjetas hasta un pequeño peine, lapiceros y todo lo que quieras que sea pequeño. Sí que es una gran idea. Neverending Bubble Wrap. ¿No extrañas las envolturas de seguridad en las que venían envueltos los artículos y sentir las pequeñas burbujas de aire para luego explotarlas? Pues con este pequeño artilugio podrás recordar lo que se sentía. Este invento promete ser desestresante, aunque definitivamente hay otras alternativas. Muñecas hiperrealistas. Los japoneses son reconocidos porque muchas oportunidades dejan a la vista que tienen morbo por cosas sexuales. Y en este invento se puede ver que estas muñecas son casi copias idénticas de una mujer común y corriente. Están hechas para aquellos hombres que prefieren el silencio. Aparte, también están hechas para dar placer nocturno a los hombres que las compren. Ey Dropper Helper. Las gotas que muchas veces los doctores recomiendan para los ojos, sea cual sea el caso, se convierten en una tortura para muchos. Pues los japoneses crearon estas lentes que ayudan con eso. No sea que te equivoques demasiadas veces. Puede parecer algo bueno, pero sigue siendo un invento algo tonto. ¿No te ha pasado que te da sueño en cualquier parte y a cualquier hora? Pues nuestros amigos asiáticos piensan en ello. Y lo han hecho inventando este sombrero almohada. Porque claro, debe de ser muy cool andar con una almohada en la cabeza. Eso sí, podrás dormir donde sea. Si te gustan los juegos de karaoke, de seguro conoces a algún amigo que con su voz mata las plantas. Pues si quieres solucionar eso y al mismo tiempo evitar hacer ruidos excesivos, pues los japoneses traen para ti este extraño pero al parecer funcional micrófono de karaoke. Que te servirá para que tu voz solo vaya directa al videojuego. Pero no será igualmente que se va a escuchar. Bueno, no sé, de algo servirá. Sandías cuadradas. ¿No te ha parecido que algunas frutas deberían encajar entre sí? Pues no hay problema con esto. Pues en Japón hay sandías cuadradas. Sí, sí, como lo estás viendo, sandías cuadradas. Tal resultado se dio a partir de la idea de un agricultor de ver que las sandías apiladas de manera cuadrada quedarían mejor en el camión de transporte. Una solución extrema. Aparte de que son carísimas. Y esto es todo por hoy. Acordaros que podéis darle like al video, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros para no perderos nada. Un abrazo y nos vemos pronto.